En tu presencia, danzamos libres, cúbrenos con tu luz y amor, repito vos, llévanos mucho más profundo, pues todos los hijos del rancho soy, oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, paz de nuestro ser, tu morada, tu Dios siempre se agranda, amor, dame los cielos, con poder, el arrecido, eres Dios, rompe mi tierra, fría, mi gloria, tu Dios siempre se agranda, amor, dame los cielos, con poder, el arrecido, eres Dios, rompe mi tierra, fría, mi gloria. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! En tu presencia, danzamos libres, cúbrenos con tu luz y amor, llévanos mucho más profundo, pues todos los hijos del rancho soy, oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, a que nuestro ser, tu morada, tu Dios, tu Dios, Dios siempre se agranda, amor, dame los cielos, con poder, el arrecido, eres Dios, rompe mi tierra, fría, mi gloria. Oh Dios siempre se agranda, amor, dame los cielos, con poder, el arrecido, eres Dios, rompe mi tierra, fría, mi gloria. Oh Dios siempre se agranda, amor, dame los cielos, con poder, el arrecido, eres Dios, rompe mi tierra, fría, mi gloria. Oh Dios siempre se agranda, amor, dame los cielos, con poder, el arrecido, eres Dios, rompe mi tierra, fría, mi gloria. Oh Dios siempre se agranda, amor, dame los cielos, con poder, el arrecido, eres Dios, rompe mi tierra, fría, mi gloria. Oh Dios siempre se agranda, amor, dame los cielos, con poder, el arrecido, eres Dios, rompe mi tierra, fría, mi gloria. Oh Dios siempre se agranda, amor, dame los cielos, con poder, el arrecido, eres Dios, rompe mi tierra, fría, mi gloria. Oh Dios siempre se agranda, amor, dame los cielos, con poder, el arrecido, eres Dios, rompe mi tierra, fría, mi gloria. Oh Dios siempre se agranda, amor, dame los cielos, con poder, el arrecido, eres Amparo. Oh Dios siempre se agranda, amor, dame los cielos, con poder, el arrecido, eres Dios, rompe mi tierra, mi gloria. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la canción. Tú eres rey, tú eres rey, abre los cielos con poder, Él ha crecido, eres Dios, rompe mi tierra, fría y toda. Tú eres rey, abre los cielos con poder, Él ha crecido, eres Dios, rompe mi tierra, fría y toda. Tú eres rey, abre los cielos con poder, Él ha crecido, eres Dios, rompe mi tierra, fría y toda. Tú eres rey, tú eres rey, abre los cielos con poder, Él ha crecido, eres Dios, rompe mi tierra, fría y toda. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la canción. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la canción. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la canción. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la canción. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey.